hola qué tal estás en el canal abismo el canal más profundo de youtube bueno amigos en esta ocasión vengo presentándoles este playmobil la vez que está muy bonito es de este lindo playmobil que conseguimos centro comercial bueno amigos pues acá podemos observar en la cajita que tiene el facebook de playmobil tiene algunas indicaciones en alemán pues prácticamente todos estos juguetes playmobil que son son de alemania made in malta está de hecho en malta 2016 geobra blan brandster made in playmobil malta bueno amigos pues como pueden ver miren playmobil www.playmobil.com el youtube el youtube de playmobil en la caja 98 y pues la verdad este me encantó este personaje este taquero que podemos ver como se ve como mexicano pero tienen otro nombre y pues la verdad me gustó bastante quise mostrárselos amigos la verdad es que esta pieza al parecer ya pues ya estaba pues ya no salía ya no ya no hay está descontinuada pero pues la última vez que fui al centro comercial me la encontré y pues no dudé en comprarla amigos pero vamos a mostrarla vamos a abrirla para que todas la puedan ver la puedan observar la verdad es que es una pieza muy bonita vamos a abrirla y bueno amigos espero que les esté gustando estos pequeños vídeos vídeos del canal abismo en este caso es un vídeo de playmobil y ha presentado algunos otros y pues está dura esta caja parece que se abre de este lado acá está me parece que es de este lado vamos a abrirla de este lado para que vean que es un producto totalmente nuevo y pues acá está amigos esta cajita de playmobil vamos a mostrarla para que todos la puedan observar no quiero que se maltrate la caja para que la pueda yo guardar pues ahí está amigos vamos a abrirla para que puedan ver qué producto no salió pues se ve que las piezas tan hermosas amigos bueno ya abrimos la caja hoy no la quiero lastimar porque me gusta la cajita pues ahí está todo lo que viene amigos esta es la caja de playmobil trae unos stickers va así trae este que me parece que es esta parte donde va el tronco de carne trae un catálogo de los diferentes productos de playmobil acá podemos observar algunos que está precioso ya lo vi este piratita este está muy bonito de especial plus y otras este de los cazafantasmas este de dragones cazafantasmas dragones y un sinfín de juguetes más amigos y pues acá tenemos este catálogo amigos estas figuras que ya hemos abierto y tenemos todo esto vean esta preciosura y pues ahí está amigos bueno vamos a abrir el juguete para que puedan observarlo bueno vamos a abrirlo con unas tijeras pues aquí está amigos la figura del taquero hasta su mandil y así luce nuestro taquero acá trae la carne trae su cuchillo ahí está amigos vamos a armar el tronco el tronco de carne pues ahí va amigos esta es la parte donde armamos esta pieza ahí está pues parece que aquí queda así bueno pues yo creo que vamos a cortar un poco la transmisión y ya lo vamos a poner armado amigos todo es lo que lleva para no hacer muy largo este video llegan unas lechugas y vean todo esto es lo que contiene este hermoso juguete vamos a armarlo y ahorita lo presentamos ok amigos pues ahí está amigos ya acabamos de armar bien y pegar nuestros stickers a la figurita que estamos presentando de este simpático taquero bueno amigos vamos a enseñar la figura ya tenemos a nuestro taquero y tiene acá su cuchillo y tiene acá su charola con la carne tiene este mandil que se le puede quitar se le quita y se le pone este mandil bueno ya lo vimos ahí está nuestro taquero viene con su mandil la verdad es que es una bella figura acá lo podemos observar con este bello traje con este bello con esta bella ropa no sé si es uniforme bueno amigos acá tenemos a nuestro taquero acá tenemos la la carne lo que único que no me gustó fue es esto que pues no se puede no se puede quedar fijo viene en dos partes acá podemos observar la marca acá podemos observar la parrilla y acá podemos observar la carne este si se tiene movimiento como lo pueden observar la carne para moverla y para cortarla lo único que no me gusta es que pues está en dos partes no queda sujeta y ahí está tenemos nuestras lechugas vienen dos piezas y acá pues tenemos a nuestras lechugas amigos y tenemos a nuestras bolsitas de lunch ahí pueden observarlas son dos bolsitas y nuestra salsa es todo lo que viene amigos en este paquete de playmobil especial plus como pueden observar pues está la verdad bastante bonito acá tenemos las instrucciones como pueden observar así es como queda nuestra figura bueno así es como como está y así es como queda la figura bueno amigos pues espero que les haya gustado este pequeño video ahí están los instructivos todo lo que trae el de stickers la palita el lunch la salsa el mandil el taquero y todo lo que contiene pues es prácticamente el instructivo de armado amigos pues espero que les haya gustado este pequeño video amigos este video del canal abismo este presentando esta figura de playmobil pues espero que les haya gustado amigos si es así pues dejen un like dejen un comentario a ver si les gustó esta pieza piezas coleccionables de playmobil amigos pues la verdad están muy bonitas para el niño o la niña que le gusta jugar todo este tipo de juguetes la verdad es que se la va a pasar genial pues yo aquí me entretuve armando todo esto la verdad es que está muy bonito me encantó el armado me encantó las piezas la verdad es que playmobil hace estas piezas con bastante calidad vean el color tan solo del color de la camisa playera las manos el arma el el cuchillo de taquero para cortar la carne inclusive pues acá está su charola vean acá está la carne ya cortada pues la verdad está genial este y pues parece que ya estaba descontinuado amigos ya no lo encontrábamos en ningún lado hasta que fui al centro comercial y me lo encontré y bueno pues me lo llevé ya no lo pude ya no lo quise dejar acá como les dije se puede mover la carne para cortarla vean que los cuantos 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 van a llevar amigos cuantos de carne árabe pues aquí se pueden divertir amigos jugando con los amigos con los amigos con los con los hijos con la esposa con la amante no sé con quien ustedes quieran jugar pero la verdad está muy bonito como pueden observar son bellas piezas pues amigos el canal abismo se despide deseándoles una excelente noche noche lluviosa aquí en Puebla bueno amigos espero que les haya gustado este video del canal abismo de Playmobil dejen su like dejen su comentario si les gustó este video lo estamos viendo hasta la próxima amigos esto fue el canal abismo hasta luego chao chao